buenos días con alegría chicos le estoy diciendo a fran devolverme la energía que me la han quitado que me la han quitado que me la han quitado devolver la energía que me la han robado ay 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 porque es que mirad que no es que me la hayan quitado o me la habéis quitado vosotros que habéis estado en el directo pero chicos o sea como me desgasta energéticamente un directo entiendo que yo no hago directos por esto por esta misma razón o sea yo os lo digo así porque siento que no es que me hayan quitado la energía o sea que me habéis quitado la energía en el directo obviamente no si no no estaría grabando esto y diciéndolo no pero el tema es que creo que me tenso demasiado o sea no es que me tenso es que quiero leer a todo el mundo quiero contestar a todo el mundo quiero cómo y dónde vais quiero como puedes estar no esa plan leyendo hablando ya no sé qué no sé cuánto no sé qué que me quita mucha energía y he empezado el directo que estaba en directo en tiktok con wish out que nos tenéis que seguir en tiktok también a wish out pasar por allí darnos vuestro apoyo el tiktok de wish out de wish out como en instagram y hemos estado en directo y siento que me he quedado si súper sin energía chicos o sea que pasada que pasada no es que yo me hubiese levantado hoy yo muy energética de hecho me ha costado la vida de lucha digo fran no recuerdo la última vez que he luchado tanto en intentar despertar me no está estabas como dedica aquí en españa todavía no bueno ya sí cuando estoy viendo este vídeo bueno no creo que todavía no pero no no sé es que no sé si este vídeo va para el lunes bueno da igual el tema es que aquí cambiaron la semana pasada la hora es una hora menos no entonces a las una hora más cambiaron a una hora más pero que es una hora menos el galeito de la hora el tema es que nos levantamos a las seis pero son las cinco y el cuerpo sólo no tan ya lo nota un montón que pasada que pasada porque es una hora aparte que te despiertas en la noche profunda cosa a cinco la mañana realmente entonces estaba así en la cama y como era de noche ni un rayito de sol había salido está así oscuro que está así intentando abrir los ojos y no podría dios santo pero bueno fran está ahí trabajando en el ordenador tenemos un cachito aquí donde está francisco ahí ahí tú también estás sin energía también puede ser el nublado que es que hoy está el día que de hecho da lluvia la que va a llover pero no sé ya estoy para tomarme otro café que creo que me así que tenemos la cita cuando ya podemos mandarle al colegio es que tenemos que ya sabéis que aquí pues tenemos que ir atrás a tráfico es donde se va para todo porque el carnet de conducir es como tu carnet de identidad aquí en eeuu entonces si te cambio de dirección en españa también pero somos más como tenemos un filtro más no porque yo creo que me den y todavía tengo la dirección de cuando vivía hace 20 años hombre no pero en el tema es que aquí no te miran y como no tengas la dirección en el momento o sea vamos de hecho en muchos sitios nos han dicho ya tenéis que cambiar en la licencia la dirección ya es que me he comprado la casa hace menos de un mes dame tiempo dame tiempo que no estoy en mi mejor momento voy curando a poquito voy trabajando lo de a poquito pues eso chicos entonces tenemos y fuimos al colegio de laia para cambiarle de autobús escolar porque ahora ella se tiene que cambiar sentar todos los niños en el mismo colegio y todos estamos en la zona en la misma zona que vivíamos pero el autobús escolar sí que cambia y entonces fuimos para que para cambiar el año en autobús escolar y nos dijeron a perteneis que tener en la licencia por lo menos la cita cogida porque claro entienden que no te dan cita de un día para otro de hecho no nos la andaba hasta abril o sea que imagínate pero por lo menos tener la cita para que sepan que ya estamos en el proceso del cambio así que ya tenemos la cita para cambiarla para cambiar la dirección en la licencia en la casa nueva y nos vamos para allá porque tenemos muchos que hacer es que a mí se me ocurrió ayer la brillante idea porque es que no sé por qué yo me meto en los embolaos y yo no sé por qué soy así porque es la pintura de la escalera podía haber esperado perfectamente a estar viviendo en la casa y la hubiese pintado yo tranquilamente pero no no yo ni vi que esa escalera tenía tanto remache ahí y entonces me puse a pintar la ayer a echarle el primer o sea tengo que hoy terminar la cosa tenemos seguir pintando así que mi gozo era un poco de otras cosas que tenía que hacer así que nos vamos a ir ya para la casa para hacer esas cosas pero yo me voy a tomar un café y voy a desayunar que no desayunado nada me voy a tomar mi magnesio me voy a tomar mis cositas y vamos a empezar el día con alegría y y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Y nos salía 700 dólares Traernos todas las cosas Vamos a ver cuánto nos cobran estos chicos Ay, de verdad Estoy súper feliz, chicos, en la casa Dios mío, es que No sé cómo explicar lo feliz que estoy Porque, o sea No sé, la siento tan mía La casa, o sea, es como que estoy tan a gusto En la casa ¿Quieres uno de estos grandes? ¿Sí? Vale ¿Cuál grande? Uno de esos No, yo quiero el chiquitito Es que los chiquititos no son muchos Estaban aquí Súper extraños ¿Están? Mamá, yo quería este mediano ¿Quieres ese o el chiquitito? A ver, ¿qué queda? El chiquitito, a ver A ver, a ver A ver si ¿Dónde? A ver Total, que eso Que siento la casa Súper mía O sea ¿Sabes cuando te sientes súper a gusto En un sitio? ¿Qué me he pintado? Sí, me he pintado Cuando os sentís como muy a gusto En un sitio ¿No? Que Pues así me he pintado Me encanta Me encanta Y os voy a decir una cosa Sinceramente creo que me va a... O sea, lo vamos a hacer Porque lo vamos a hacer O sea, yo sé que lo tenemos... Lo vamos a hacer por eso Porque el William pueda salir fuera Y yo esté tranquila Porque claro, ahora mismo sale a la carretera ¿Eh? Es transparente, ¿verdad? Sí, pero mira Sí, se ve lo de fondo Pero Me gusta estar aquí, por ejemplo Y ver a los vecinos pasar Con los perritos Esto, lo otro, no sé O sea, como que me da amplitud O sea, puedo entender Y se ve el atardecer Y ves el lago Con los... Bueno, ahora estaba diciéndole William, coge corriendo los prismáticos Porque me había dado la sensación De que había un cocodrilo en el lago Uno pequeñito No es que yo vea muy bien Pero por cómo se movía No me pareció... O sea, otro animal Porque un pez no está por el filo ¿Qué? Nada, chicos Que en definitiva Que estoy muy contenta En definitiva creo que vamos a estar súper a gusto Aquí en la casa Muy contentos Vamos a estar muy bien Vamos a disfrutar mucho aquí Y la casa al final Pues estamos viendo la luz Al final del túnel Con todas las cositas que tenía Pues ya hemos ido solucionando Al principio es que te haces todo como que... Ya puedo ir al lago ¿Sí? ¡Oye, mi niño! Así que nada, chicos Y el Aya Hoy ya está mucho mejor Hoy estaba... Se ha ido a lo de volei Porque como sabéis Está de voluntaria Y va a comer Y va a cenar con Taylor Porque ya Ella ha terminado El high school Porque mañana decía Que tenía Medio día solo Dos clases solo Drama Y geometría Pero drama Ya había terminado El examen Y yo paso mañana Me voy muy tarde No, si tú Mañana Terminas el cole Mañana Pero yo pensaba que era paso mañana Pero mañana, tío ¡Choca! Mañana termino el cole Para siempre Bueno, para siempre Bueno, para siempre, ¿no? Para las vacaciones Sí, sí Yo pensaba que... Mañana es este Y después este Es que yo pensaba Que terminaban el viernes Y terminan mañana jueves, chicos O sea, yo en mi mente Y además se lo dije a Julia La verdad que te dije Te quedan dos días de cole Mañana vas Pero solo la mitad del día A las doce te recogemos Y vacaciones, vacaciones ¿Y el diánico? También sus padres, claro Que esto no sé si a mí me viene muy bien La verdad Porque es que no vamos a poder hacer nada Y mañana viene O sea, si podemos Pero que ya veis como está William, ¿no? Detrás y eso Mañana viene Nos llega todo lo del Ikea Que vais a ver Mañana ya veréis En el blog de mañana Que hemos pedido las sillas Un banquito súper mono de mimbre Un montón de cosas Los armarios Así que mañana Tenemos una liada Que no os lo podéis ni imaginar Ni imaginar, chicos O sea, de verdad Pero bueno Ay, yo estoy súper feliz ¿Lo he dicho? ¿Cuántas veces lo he dicho? Que estoy súper feliz Y me hacéis mucha gracia Porque todas me estáis escribiendo No, eh Me entra ganas de reformar mi casa No, eh Qué bonito lo estás dejando Y yo creo que te voy a copiar Y voy a hacer lo mismo aquí No sé qué Porque con tan poquito ¿Qué cambio? Es que es verdad Sobre todo Me habéis escrito mucho en privado Por el tema de las láminas De esas láminas De ahí Porque lo queréis hacer En vuestra cocina Y nosotros lo hemos comprado En Amazon Tiene que haber Voy a intentar buscaros Una similar O igual En Amazon de España Y os la voy a meter Y os la voy a meter en el escaparate Os la voy a meter en el escaparate Que ponga cocina ¿Vale? Y es que es súper fácil de instalar Súper, súper fácil ¿Qué? ¿Qué? Ese no se borra nunca El tatuaje este no El tatuaje este no Que voy a decir Que quiere tener los brazos tatuados como yo No me deja que le refregue aquí cuando le ducho Así que está ahí todo emparchetado Mira Este ya se te está quitando Que cariño mío Ay que te quiero Estás feliz ¿Verdad? ¿Qué? Cuando sea como papá Me quiero poner un tatuaje Aquí Como el tito de tiburones Con tiburón Y dos aquí Dos flechas Como el titiporrompo ¿No? Sí Claro Dos anzuelos de estos ¿No? Que tiene el titi ¿No? Cazar tiburones Cazar tiburones No, titi no caza tiburones Y también me quiero hacer uno como el tito aquí atrás ¿También? El titi tiene El titi tiene tatuado por delante y por detrás Y los brazos y todo El titiporrompo Yo me quiero dibujar aquí Aquí me quiero dibujar Una marca de un esqueleto Un caballo de guerras Y Pavo ranger Y Pavo ranger Y Y Y Y Y Y Y Y la pelota Explosiva Ah vale Vete a lavarte las manos ahora mismo Ay 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 Métetelo en la boca Métetelo Y este dedo Venga Correte Sin tocar las paredes Por favor Por favor Por cierto chicos Me estáis diciendo Que Donde voy a poner Si he puesto aquí Donde voy a poner aquí El La toalla Y la toalla va aquí Ahí va la toalla El toallero estaba De hecho estaba antes Ahí Espérate 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 Que te traigo un cachito de papel Y mirad lo que he puesto No sé si os lo enseño Pero he puesto esto provisional Para no ver al agujero Que ya Voy a comprar una cosa Que me habéis dicho Que es lo que se pone en las duchas Pues ahí Y luego lo pinto Así que Gracias por los tips Que de verdad Me estáis ayudando muchísimo Espérate Que te voy a dar una servilleta Me estáis ayudando un montón Porque me estáis dando un montón de ideas Como lo de debajo del fregadero Esto Lo otro Así que de verdad Muchísimas gracias Somos un equipazo Equipazo Caramelucci Toma mi amor Aquí atrás me quiero que me pongas un tatuaje Un círculo Con Con Tiburón Sí, creo que papi viene ahí ya Tiburón Sí Vamos a ver si viene papi Adelante Adelante Sí, ahí viene Qué rápido Maravillosa Porque mira He pensado Que vamos a ir a Target A comprarle la botella Que tiene rota por el cole Vale Me parece buen plan ¿Te parece? Y hacemos una comprita Porque creo que hacen falta cositas Yo quiero ir Venga, vámonos al Target Al Target Bueno, voy a terminar de pintar un poco Y ahora Ah, por cierto Yo voy a colocar la cortina que falta No, no Que esa cortina se puede poner Es que eres muy cabezón ¿Cómo se puede poner? Que se puede poner esa cortina Mira a ver ¿Se puede? Claro Claro que se puede Es que Fran se pensaba que esta cortina no se podría poner Porque nos faltaban unos enganches Arriba del tatuaje Sí, pero William está diciendo los tatuajes que se hacen Así va Y es que lo pone aquí el dibujo Es que Fran se pensaba que nos faltaban estos enganches Papá Este es este ¿Este? Aquí que ponga el tatuaje Este es este enganche Entonces se mete aquí en estos Ah, vale Yo pensaba que eso me era nada Sí Entonces ahí y lo cierras Click Ah, amigo Como el titi por rompo dice Y atrás quiero que ponga un círculo con tiburón Y Ay, que bonita Se ve en la cocina desde aquí Y Un círculo Otro círculo en medio Pintado Con rayos aquí Aquí Y aquí rojo Y aquí blanco No veis por qué Está muy lejos para vosotros Porque no se ve tan lejos Pero Se ve súper bonito La luz en el lago Reflejada Y Me encanta Y es que el atardecer entra por ahí El solazo entra por ahí Naranja, naranja, naranja Y después Me encanta Ay, que emoción Los carameluchis dicen No dejaréis esa lámpara Por Dios, quitar esa lámpara La odia a muerte esa lámpara Una bola Ahora también Un esqueleto ¿Has comido lengua? ¿Has comido lengua? ¿Has tatuado todo el cuerpo o qué? Sí Y ya Lo que duele Lo que duele Lo he pensado dos veces Sí, duele un poquito Y después no solo eso Y no es el tiempo que tiene que estar después curándolo Y todo eso En la cara Después de que... Después que pasaba Después que han dicho Que curarlo El tatuaje, ¿no? El tatuaje, ¿no? El tatuaje Mamá, hay chanclas para piscina Mira Para playa Sí, estas son para exterior Que en un futuro también quiero poner en el exterior Mamá, yo quiero una chanclas para playa ¿Sí? Sí ¡Ah! Yo quiero La música de copyright Sí El copyright Ta 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 Sí 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 Oro día Mamá Otro día Comprame Otro día Comprame 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 que sea más fácil de masticar y todo eso, pero me parece muy caro porque además de la marca Kitchen, por eso es tan caro creo que no hay otro, que sea de otra marca no hay he encontrado otro bueno, lo he encontrado no de mí mira este de aquí, de la marca Oxxo es muy chuli, ¿eh? este me lo voy a llevar, un poquito más barato sale 12 dólares y este me sirve igual se está bien, ¿verdad? se está facero no os he grabado nada, ahí da la luz, que acabamos de llegar ahora mismo, hemos pedido hemos pedido McDonald's porque es tardísimo, así que nos vamos a dar un caprichito, hemos pedido para que nos llegase en cuanto llegásemos nosotros viniese también, hemos llegado a la par le voy a dar a Elaya sus cosas que os iba a enseñar lo que hemos comprado pero esto se lo he comprado a Elaya unas braguitas, una camiseta y unos calcetines, porque es que como no le compré yo estas cosas, no me dice que le compre ¿eh? pues agarra y estira ¿qué le digo el otro día a Elaya? tú los calcetines, que no, es que pasota ¿dónde estás? ¿qué haces? ¿qué tú haces? tú haces ¿te estás haciendo trencitas? sí ¿cómo usted? calcetines, he cogido esto para que no me choricen los míos porque estos tienen este bordadito rosa, entonces ya sé que estos van a ser los tuyos ¿vale? 10 pares te he comprado esta camiseta para que no me robes la mía es la misma que la mía una talla menos la mía es la M y la tuya es la S así no me choricea la mía porque es que me choricea toda la ropa que me choricea toda la ropa y luego dice que no madre mía y le digo mi camisa blanca ay me la he puesto camiseta me la he puesto no sé qué que de verdad ¿eh? ¿cómo que no te da un beso? de verdad no te da un beso pero vamos uy, estás calentita coño, pues es un calor aquí dentro y acabo de llegar y estás con la sudadera sí ahora la quito que me quiero hacer esto mira ni un beso maldado me dice será guau que bien huele gracias me he quedado aquí dormida así estás calentita y mullidita es que en sudadera o sea, yo vengo del target por eso yo digo sudadera y yo traigo sudadera ay, ¿qué has comido? el otro día me sentó más mala a mí el Flanigan yo no he comido nada ahí ha venido el tatuaje ah, mira, William mira mira que te ha dado tu hermana mira, ¿dónde estás? ¿qué es eso? pero hoy no se lo pongas no, porque tiene los brazos ya mañana, mañana te lo ponemos claro porque parece, vamos un presidiario no, parece la luna creciente sí total total, total a ver, William ¿qué le hemos comprado a William? bueno, yo no lo he visto chiquillo una camiseta la he comprado ah, muy bien ¿esta? sí, qué bonita ¿volcano? ¿volcano Bait? ¿volcano Bait? ¿de Mankra? que venía con un fungo por eso lo quería a ver, ese brilla ¿brilla? me está llevándolo por el mal camino ¿otra de Mankra? del friquismo eh, Francisco a William uy, que lo ha abierto bueno, para ¿te lo voy a volver a meter en la caja? William, lo has abierto, tío tu padre va a infartar en 3, 2, 1 ¿brilla el color? no sé a ver, apaga la luz que te he dicho que le tiene que dar la luz le tiene que dar la luz primero que estaba ahí claro ¿ves todas esas cositas verdes claras? brillan claro le tiene que darle la luz bueno, prosigo a ver ah, que bonita voy a proseguir que entonces no os enseño voy a quitar la sudadera ¿eh? ah, vamos a comer es que ¿sabéis qué pasa? que en el Target voy a dar la luz madre mía en el Target bueno, en el Target no mira en el Target es uno de los sitios que menos frío hace como supermercado las cosas como son pero aún así siempre una chaquetita mirad he cogido ¿qué cariño? vale me he cogido yo esta camisa a ver si os la enseño yo ya me voy a comer a ver me voy a poner ahí ¿tú vas a comer? sí bueno, os voy a enseñar eso pero primero os voy a enseñar lo que he cogido para la casa nueva estos trapitos de cocina que los he visto super apañados porque tienen aquí como veis como si fuese de toalla supermonos mira, los pirama los pirama son bonísimos bonísimos, bonísimos de los Simpson y de Marvel me encanta este me encanta este te lo voy a quitar no no que va sabes que sí no, es tan grande no tengo un buen pandero no venga, que se nos enfría la comida voy a enseñar ¿qué es eso? pintamos pama la casa los voy a poner aquí es que no tengo el trípode vale me he comprado esa mosca se parecía como un frijol ¿un frijol? sí me he cogido esta camiseta vamos pero es que me ha parecido super cómoda y me la he cogido porque hay veces que me pongo los leggings y un top de estos y me apetece ponerme algo más ancho porque el día lo tengo así pero no que sea una camiseta larga sino algo como intermedio entonces o con un vaquerito entonces me he cogido esta que es básica vamos pero lo he cogido para ir al colegio y esas cosas después lo mismo para lo mismo o sea para el día a día me he cogido esta que me lo he cogido en la talla XL para que me quedase más como más ancha todavía que me gusta que me quedase sueltecita y después me he cogido esta blusa que me parece super mona esta camisa porque es blanca yo tengo una parecida pero es más cortita y esta me la puedo poner sin nada o sea sin nada sin pantalón abajo quiero decir así ahora para cuando empiece el calorcito o con unos leggings cortos negros es así es que no me veis a ver a ver así me como así ¿veis? que en esta medida entonces me lo pongo me lo pongo así y nada y no me pongo nada de bajo con un mono negro de bajo o algo así cortito nada de bajo digo de pantalón corto de largo y eso es todo amigos voy a cerrar el vlog porque me voy a poner el pijama me voy a duchar vamos a cenar me voy a poner el pijama me voy a duchar y aquí acaba nuestro día ajá ¿a qué te ha tocado hoy? ¿un micro? no, no, no y aquí acaba nuestro día mañana más y mejor chicos venga, vale mañana más y mejor mañana es martes para vosotros ah, bueno os tengo que decir no sé para que nos sorprenda si esta semana algún día falta vlog porque nos vamos ¿cuándo nos vamos? el martes o sea si nos vamos mañana para vosotros creo que este vídeo va para el lunes es que no sé el cacao que tengo bueno, el tema es que esta semana puede es muy probable que haya algún día sin vlog pasaos por Instagram os lo estaré contando allí porque por muy rápido por mucho que yo quiera editar no sé si me va a dar tiempo para dejaros todos los días igual lo que hago es que os subo lunes, martes, jueves y viernes y el invitar os dejo como un día así sin vídeo no lo estoy segura pero es que nos vamos y vamos a estar todo el día de afuera o sea es complicado ¿qué le ha pasado? ¡Juanchito! la caída madre mía madre mía es que he visto la comida de la gata del lado pero digo como madre la que puede haber liado de verdad ¡Juanchito! 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 ya sabéis en todas las redes sociales y también os tenéis que seguir en WeSoul ¿vale? The WeSoul la tienda online porque yo me conecto mucho a los directos que hacen en tanto en TikTok como en Instagram así que seguidnos por allí tenéis el Instagram en la cajita de información seguidnos por allí porque nuestro equipo todos los días se hace directo haciendo pedidos os cuentan de los cristales como hacer las limpiezas todo eso pero aparte yo también me suelo estar conectando así que si me echáis de menos también nos podemos ver por allí de vez en cuando y nada que paséis un bonito día poned la cara que va ¡Que va! ¡Gracias por ver el video!